El presidente de la Junta de Andalucía pide al alcalde de Málaga que valore la posibilidad de devolver la medalla a Puschnik, una condecoración estatal que Francisco de la Torre recibió de manos del presidente ruso Vladimir Putin en el año 2018. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Juanma Moreno cree que en el contexto actual marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la foto del alcalde recibiendo la medalla de manos del máximo responsable de la barbarie es tremendamente incómoda. En estos términos se ha referido el presidente andaluz hacia Putin. Moreno ha apostillado que la posibilidad de devolver dicha medalla es una decisión personal del alcalde, pero ha manifestado que no es razonable y sensata esa foto. En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Daniel Pérez exige al alcalde que devuelva inmediatamente la medalla a Puschnik, que recibió de manos del culpable de esta masacre al pueblo ucraniano, Vladimir Putin. Además, en relación a la polémica que rodea al Museo Ruso de Málaga, Pérez ha solicitado la convocatoria de una junta de portavoces para deponer las transferencias de crédito por la colección artística del Museo de San Petersburgo. El portavoz socialista ha mostrado su condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y considera que este momento trágico debe unir más a los países de la Unión Europea. Por eso ha añadido, Málaga no debe mostrar titubeos a la hora de cortar el lazo económico con el gobierno ruso a través del museo instalado en Tabacalera.